En nombre de la Comunidad de San José del Patronato, agradecemos a Jéssica Mixel Franco Marín por acompañarnos en este sexto concurso. Bien, Jéssica Mixel Franco Marín nos va a dar a estar con una primera intervención. No me quiere ella, de Abraham Vergara. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.